Hoy estamos aquí en la Escuela de Formación de Infantería Marina por nuestros oficiales del Comando de Apoyo a la Misión de Sucre. Quiero enviar un cordial saludo a todo nuestro Comando de Apoyo a la Misión que se encuentra en Cincelejo y en todos sus municipios alrededor. Y decirles que muchas gracias por todos los apoyos que ustedes generosamente nos han querido solicitar para el beneficio de todos nuestros alumnos de la Escuela de Formación. Los quiero invitar, teniendo en cuenta esta visita tan importante, quiero invitarlos para que nos acompañen el día 8 de abril en el día de la Escuela de Formación Ceremonia Militar que se llevará a cabo aquí en la base de entrenamiento en nuestro campo de paradas. Honor y victoria al Comando de Apoyo a la Misión en Sucre. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.